Y acá nos encontramos con el primer stand, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Chris Fatori, soy representante de Fatori Bros. Estaba aquí en el stand de La Plaga Comic, un cómic de acción y misterio ambientado en un Chile no medieval, que cuenta el desarrollo de La Plaga, un misterio que transforma a la gente en zombies demoníacos. Interesante, está ambientado como en un Chile... En el futuro, pero medieval. Cae un meteoro y hace que la sociedad se reinicie, como a su origen. Como una de esas historias de tipo receta. Este es un astray con, que es un rey que se tomó el reino de Valparaíso, que en el futuro se llamaba Valapraíso. Tiene como un nombre adulterado. Interesante, claro, derecho doctor. Ahora, si nos pudieras decir su página de Facebook o algo, donde puedan contactarlo y ver más de su... El único contacto que hay es el fanpage de La Plaga Comic. Gracias. Gracias.